Mucha atención amigos y amigas, aquí están los detalles del ascensor, domingo 5 y lunes 6 de junio. Para el ministro Javier Terrientes, el ascensor le da menos 30 puntos, la peor de las calificaciones, la oscura, la execrable, la siniestra, la que nadie quiere. Las enfermedades transmitidas por mosquitos le están ganando la batalla. Ya hay bajas de algunos pacientes. ¡Alerta! Para el director del SINAPRO, José Donderis, el ascensor le da menos 10 puntos, que son malos, ¿ah? El periodismo investigativo desea saber cuánto gasta en sus uniformes para salir en ciertas televisoras. ¡Ojo al Cristo! Para la que fuera dirigente muy activa de la sociedad civil, Angélica Maitín, el ascensor le da hamburguesa de aire. Nada arriba, nada en el medio y nada abajo. La salina anticorrupción solicita un millón de dólares para un congreso sobre el tema. ¿Qué les parece? ¡Fiesta! ¡Viva la vida loca! Para el ciudadano Luis Almagro, el ascensor le reconoce 10 puntitos en el lado bueno. Secretario General de la OEA, cumple con la convocatoria para discutir la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Para el embajador de USA, John Philly, el ascensor le reconoce 30 puntos en el lado bueno. ¡Hello Mr. John! Lo mejor, lo más elevado, la medalla de oro. El Oscar cumplió con su palabra en intermediación para salvar al grupo de Félix B. Maduro. ¡Buena esa! ¡Embasador! Hasta acá amigos los detalles del ascensor, domingo 5 y lunes 6 de junio.